hola 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 con todas mis chicas bellas bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno mis chicas bellas hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo ustedes pueden ganar dinero tan sólo viendo vídeos si así como lo escuchan tenemos una nueva aplicación disponible la cual nos va a dar dinero cuando nosotros vemos vídeos esta aplicación se llama sin es una aplicación que todas las personas se la pueden descargar yo les voy a enseñar aquí paso por paso cómo se la pueden descargar cómo pueden obtener su dinero y también les voy a dejar algunas tips y sugerencias que ustedes deben saber para poder obtener su dinero sin perder ni un centavo porque existen algunas condiciones para que ustedes reciban su dinero completo si ustedes no realizan estas o no respetan estas condiciones pues no recibirán el dinero que ellos les están ofreciendo completamente así que bueno vamos a comenzar mostrándoles cómo ustedes van a obtener esta aplicación bueno el primer paso es dirigirnos hacia donde nosotros descargamos todas nuestras aplicaciones en el teléfono en este caso como yo tengo tengo un iphone vamos a escribir la palabra sin que es el nombre de la aplicación como ustedes pueden ver ahí está vamos a ponerle donde dice get y vamos a descargar esta aplicación es muy fácil toma algunos segundos en descargar una vez que ustedes ya han descargado esta aplicación se va a ver de la siguiente forma una vez que ya estemos dentro de la aplicación nos va a preguntar si es que queremos que esta aplicación utilice nuestra localización le vamos a poner que si como saben ustedes yo tengo mi teléfono en inglés nos va a aparecer esta pantalla de aquí en donde ustedes van a elegir si quieren descargar esta aplicación con su número de teléfono si quieren continuar con facebook o quieren continuar con una cuenta de google yo usualmente siempre les recomiendo que lo hagan con facebook así es más fácil si se olvidan su contraseña y todo lo demás vamos aquí a presionar lo que es facebook y instantáneamente adquiere todos sus datos de facebook y aquí nos está pidiendo la fecha de nuestro nacimiento la fecha de nuestro cumpleaños pues obviamente que ustedes van a poner la fecha de su nacimiento y le vamos a dar a la parte donde se hace amarillo que es siguiente que dice next una vez que ya estemos aquí ya estamos dentro de la aplicación eso ha sido básicamente lo que necesitamos para descargar esta aplicación ahora pues bien como ustedes se pueden fijar hay varios vídeos esta es la pantalla principal y aquí está un regalito que ustedes están viendo que se va llenando el círculo de color amarillo cada vez que nosotros vemos un vídeo el círculo se va llenando más una vez que ustedes completen el círculo en su totalidad esta aplicación les va a comenzar a dar puntos y esos puntos mis chicas y mis chicos se convierten en dinero si así como lo escuchan ustedes se convierten en dinero ahora viene la parte más importante aquí van a tener la oportunidad ustedes de referir a cinco amigos y ganar 110 dólares tan solo por referir como ustedes pueden ver aquí está mi código de referencia si ustedes lo quieren utilizar pues muchísimas gracias aquí abajo en la caja de información en el primer comentario también van a encontrar mi código de referencia para que así si ustedes es la primera vez utilizando esta aplicación se descarguen y puedan este poner este código también ahí para poder referir a alguien más en la primera parte dice ingresar su código de referencia o el código de referencia de un amigo si ustedes le dan clic ahí van a poder ingresar mi código de referencia en la parte de abajo dice invitar a un amigo si ustedes le hacen clic ahí van a poder obtener su link de referencia para que ustedes así también puedan dar ese link a otras personas también para que puedan ustedes también ganar dinero refiriendo amigos bueno aquí viene una parte súper importante y es por ejemplo si ustedes son nuevos descargándose esta aplicación tienen que ver por lo menos 20 segundos los vídeos el día que ustedes se descargan esta aplicación es muy importante que ustedes mantengan activo sus vistas aquí en los vídeos para que así ustedes puedan recibir el dinero que son 6 dólares que les está ofreciendo esta aplicación si ustedes simplemente se descargan la aplicación y no miran más de 20 segundos los vídeos no van a recibir los 6 dólares cada vez irán recibiendo menos lo importante es que ustedes mantengan esta aplicación activa y el circulito pues que ustedes están viendo aquí se vaya llenando y llenando y llenando y así ustedes van a recibir más dinero también ustedes ganan dinero cuando las personas que han descargado esta aplicación con su código o link de referencia ven vídeos o sea no quiere decir que ustedes solamente van a ganar dinero cuando ustedes ven vídeos sino también cuando las personas que bajaron esta aplicación miran vídeos así que básicamente ustedes están ganando mientras no hacen nada pero es muy muy importante que el día que ustedes se descarguen esta aplicación la mantengan activa porque si no les están ofreciendo una cantidad y si ustedes no se mantienen activos viendo los vídeos esa cantidad va a ser menor por cada código de referencia que ustedes a otra persona obtenga o se baje esta aplicación con ese código de referencia si esa persona no se mantiene activa de los 6 dólares que les está ofreciendo esta aplicación por cada miembro que descargue con su código de referencia ustedes van a ir recibiendo menos dinero eso también es importante que sepan para que no les sorprenda en caso de que a no reciban la cantidad que esta aplicación les está ofreciendo ok ahora bien nos vamos a ir a este la parte donde dice invitar o invite y nos va a aparecer esta pantalla de aquí aquí nos va a decir todos los puntos que nosotros tenemos en my points todos los puntos que tenemos por estar viendo los vídeos en la parte donde dice cash nos va a decir cuánto dinero nosotros ya tenemos disponible para canjear y también hay aquí otras opciones en donde ustedes pueden recargar o sacar tarjetas de regalo esta aplicación una vez que ustedes ya completen cierta cantidad les va a dejar sacar su dinero mediante gift cards o tarjetas de regalo como ven aquí tenemos este tarjetas de CVS tenemos también otras opciones aquí cuando ustedes quieren descargar o sacar dinero de su cuenta les va a pedir pues este que pongan su correo electrónico y les voy a mostrar cómo ustedes pueden retirar su dinero nos vamos a dirigir a donde estaban todas las gift cards vamos a reclamar esta de amazon que es de un dólar vamos a irnos en donde dice un dólar to redeem o un dólar para redimir este la tarjeta de la gift card aquí nos va a pedir nuestro número de teléfono eso es bien importante que ustedes pongan el número de teléfono correctamente porque esta aplicación nos va a enviar un código con el que nosotros vamos a poder canjear esta esta tarjeta una vez que recibimos el código vamos a ponerlo aquí en donde nos da la opción de hacerlo y efectivamente pues ya estamos listos para recarmar nuestra gift card como ustedes pueden ver ahí ya está listo y pues básicamente es súper fácil ahora como ustedes saben que recibieron su tarjeta de o de regalo es dirigiéndose hacia su correo electrónico si ustedes se van a su correo electrónico ahí van a poder ver un correo que es de parte de la aplicación de sin y ahí van a poder ustedes ver su tarjeta o su gift card dependiendo de la tarjeta que ustedes solicitaron pueden tener códigos de barra o pueden tener códigos en letras comúnmente las de amazon tienen códigos en letras y lo que es cbs o otras tiendas como también walmart tienen en lo que son códigos de barra aquí este para ustedes poder canjear lo que es las monedas por gift cards más o menos toma alrededor de 24 a 72 horas y como les dije es bien importante que las personas que agarraron su código de referencia y ustedes vean los vídeos para poder así canjear esos a esas monedas como dinero y bueno mis chicas betas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que esta aplicación de verdad les sea muy útil esta información les sea muy útil si tienen dudas o preguntas déjenme aquí abajo en la cajita de información síganme en mis cuentas y en mis redes sociales me pueden encontrar como cupones gratis en facebook y mi instagram está aquí abajo en la cajita de información y sin más que decir las dejo no se olviden les agradecería si es que ustedes se descargan esta aplicación con mi código de referencia en el primer comentario va a estar fijado el link para que ustedes se les haga más fácil descargarse esta aplicación diviértase en viendo vídeos y ganando dinero desde su casa besitos bye